ganador del mismo. Vamos a analizar el top 5 que hemos hecho, es la imagen número 4, aquí lo tengo anotado, para ver los votos, el valor según los estados, en los votos electorales. Tenemos el top 5 allá en Estados Unidos, como explicaba nuestro compañero Dillon Ney en su segmento el pasado miércoles, y como nosotros mismos hemos dicho en este espacio, no se toma a cabalidad los votos per se, los votos populares, sino que directamente va relacionado con la densidad poblacional. Ahí vemos, por ejemplo, el estado de California, que es el mayor, con un valor de 55 votos. Tenemos también el estado de Texas, con 38, Nueva York con 29, la Florida igualmente con 29, y por último tenemos el estado de Pensilvania, con unos 20 puntos. A partir de todo eso, está de más decir que los candidatos deben prestar atención especial a esos estados, porque son los más fuertes. A partir de esos análisis y esas declaraciones que hemos dicho, podemos sacar tres conclusiones. Lo primero es que la historia se puede volver a repetir. Recorremos el escenario 2016, el escenario electoral de los Estados Unidos. Hillary Clinton por el partido demócrata, Donald Trump por el partido republicano. Según las encuestas, Hillary Clinton estaba supuesta a ser la presidenta de los Estados Unidos, según las encuestas. Pero ¿qué pasó? Por lo que explicamos hace algunos momentos, los colegios electorales, el valor de los colegios electorales, donde ella debía sacar más puntos, los estados que ella debía conquistar para ganar, no los ganó, los ganó Donald Trump. Y por eso ella es actualmente... Hay que mencionar, hay que mencionar, Veloz, que en el 2016, cuando fueron las últimas elecciones de Estados Unidos, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en ese entonces, en contra del magnate, Donald Trump, ella solamente pudo tener unos 227 votos electorales, versus Donald Trump, que pudo tener 304 votos electorales. El voto popular, Hillary lo ganó, por eso las encuestas la daban a ella favorita, y realmente ganó. Si hubiese sido una República Dominicana, Hillary gana por mucho, dos millones, casi tres millones de votos por encima de Donald Trump, el voto popular. Pero en los colegios electorales, por ejemplo, solamente Hillary obtuvo 55 votos del colegio electoral, que fue del estado de California, que es uno de los estados principales de Estados Unidos, con 55 votos electoral. Pero Donald Trump pudo conquistar los demás colegios electorales, como la Florida, que tiene 29, Nueva York, que tiene 29, además de los diferentes estados, aunque son estados bisagras, como se conocen, que son esos que te ayudan a obtener. Donald Trump obtuvo más estado bisagra que Hillary Clinton en cuanto a votos electorales. Y ya la historia ustedes la conocen, o sea, fue avasallante. Que déjame decirte, quedó en tela de juicio esas elecciones. Sí, sí. Y bueno, también existe, que ojalá que no, la posibilidad de que se vuelva a repetir esas dudas en torno a quién va a salir ganador en estas elecciones. También hay otro punto, Roberto, y es que, por ejemplo, para terminar el análisis, hay personas que van a votar por Donald Trump y le da vergüenza decirlo. Lo mismo que pasaba aquí, por ejemplo, con Gonzalo Castillo, que mucha gente le daba pena decir que iba a votar por él. También, según la personalidad, como se desenvuelve Donald Trump fuera de las políticas que han, políticas sociales, económicas que ha tomado en su gestión, hay gente que prefiere votar por Donald Trump y no lo dice. Igualmente, también hay que ver la siguiente variable. Tenemos el PRM aquí en República Dominicana, que pues obviamente busca la reelección, aunque no ha tomado posturas oficiales, no ha tomado ninguna posturas oficiales, pero por lo que dijimos y por la relación, y bueno, el presidente que ha dicho que le conviene mejor la estrategia por el lado de los Estados Unidos, sabemos que el gobierno oficial estaría de acuerdo con una reelección de Donald Trump. Ahora, el principal partido opositor, que sería el PLD, que de hecho, no sé por qué los partidos aquí no han hecho campañas o algunas cápsulas de video mandando a los dominicanos. Los dominicanos en Estados Unidos, que están hábiles para votar, Roberto, son unos dos millones, me parece, aproximadamente. Entonces, estamos hablando de que el dominicano, el voto dominicano, tiene peso en los Estados Unidos. No sé por qué no se ha hecho, tanto el PLD muy bien puede mandar a votar por Joe Biden, por el accionar de Mike Pompeo, en las pasadas elecciones, pero no han hecho absolutamente nada. Bueno, lo que es una realidad que ya en el día de mañana, los estadounidenses, los ciudadanos norteamericanos, van a elegir tanto el presidente como el vicepresidente, o el presidente y la vicepresidenta de los Estados Unidos, en el caso del Partido Demócrata, con John Biden y Kamala Harris.